En el feriado que se avecina, disfrutar de atractivos turísticos buenos, bonitos y baratos es ya posible en el centro histórico de Quito. En la tradicional calle García Moreno, por ejemplo, se instaló una especie de boulevard de las artes. Durante un breve recorrido por este lugar, las personas pueden deleitarse con la voz melodiosa y particular característica de Audi, un cantante de música romántica. Puedes venir, no necesitas grandes cantidades de dinero para divertirte y pasarla bien en este feriado, que es un feriado bien largo, bien chévere, pues tenemos pintacaritas, tenemos cuadros, tenemos retratos también y bueno, de mi parte, música en vivo para ustedes. Nos despedimos de Audi y metros más allá nos encontramos con un artista pintor cuya técnica nos llamó la atención. El arte consiste, esta técnica se llama pintura al óleo sobre pluma, tenemos en diferentes temáticas, diferentes técnicas, sus casas coloniales, aquí tenemos mucha diversión, lo que es para que disfruten acerca de la pintura, la escultura, tenemos música. Caminamos unos metros y encontramos a este turista de Haití, a quien un talentoso dibujante del hermano país del Perú estaba haciendo un retrato. Él se encuentra totalmente maravillado con este recorrido artístico que ofrece la ciudad. El país y la gente talentoso y la cosa, la gastronomía, todo, todo, todo que tienen ustedes. Nos invitamos a que se hagan un retrato, vean un cuadro y que aprecien lo mejor que tiene Ecuador en toda índole y que vive Ecuador también. Usted puede encontrar títeres, música, talentosos artistas, bandas de pueblo, un paseo turístico a precio de las 3B, bueno, bonito y barato. Juan Carlos Figueroa.